Con su nombre y cargo, por favor. Susana Valencia Moreno, delegada de la CDI en Quintana Roo. Ok. ¿Me podría informar sobre los proyectos que se van a llevar a cabo en el municipio de Bacalar? ¿Cuántos son? ¿De qué tipo y del mundo? Se van a llevar a cabo 19 proyectos, 12 son comunitarios y 7 son del programa Mujer Indígena, con un monto total de 3.7 millones de pesos. Ok. ¿Qué localidades se resultarán beneficiadas? Las localidades son... vamos a tener en San Isidro La Laguna, en Miguel Hidalgo, en Huatusco, Altos de Sevilla, Reforma, Divorciados, Manuel Avila Camacho, Calunmil, entre otros. ¡Gracias!